Música Nunca se me dio demasiado bien Poner las cartas sobre la mesa Nunca se me dio demasiado bien Y ahora nos volvemos a encontrar Y me preguntas ¿Qué tal me va? Quisiera ser capaz de decirte la verdad Decirte que me va realmente mal No te lo voy a olvidar Ni lo intenté quizás Quisiera ser capaz de ir a ti no temblar Decirte que nadie me volvió a besar No te lo voy a olvidar Ni lo intenté quizás En lugar de eso sonrío y tiemblo Y te cuento que ya acabé la facultad Me puse a trabajar y me volví a enamorar Y en lugar de eso sonrío y pienso ¿Por qué no seré capaz de decir la verdad? Te pierdo una vez más Quisiera ser capaz de decirte la verdad No te lo voy a olvidar No te lo voy a olvidar Y ahora me quedan dos opciones Quedarme quieta o echar a correr Y me pongo a correr Ya que puedo perder Verás es que no me va demasiado bien No te lo voy a olvidar Ni lo intenté quizás Me pongo a correr Ya que puedo perder Verás es que ya nadie me volvió a besar No te lo voy a olvidar Ni lo intenté quizás Y ahora ya te toca a ti acabar con esta historia Y ahora ya te toca a ti decir las cosas Con un punto y final Lo bésame sin más Y ahora ya te toca a ti Ya no vale callar Esta vez no volveré a perderte una vez más Me voy a marchar Sin saber el final Nunca se me vio demasiado bien Poner las cartas sobre la mesa Nunca se me vio demasiado bien Y ahora nos volvemos a encontrar Y me preguntas ¿Qué? 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 ¿Qué tal me va? Y yo ya no sé Ya no sé ni qué Contestar ¿Qué? 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 Que? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paso a paso vengo para tenerte junto a mí Cargo tu recuerdo desde el día que te perdí Se me va la vida en esta agonía y en fin Y yo sigo aquí sin hallarte a ti Siento que vivo para quererte Buscar hasta la muerte porque tenerte es mi salvación Siento que vivo para adorarte Ya no puedo arrancarte de lo profundo del corazón Esta pena mía Esta pena mía Esta pena honda que me destroza ¡Suscríbete al canal!